Cuentos del Tío León ¿Por qué los elefantes no huyen? El abuelo de Leo le hizo una invitación para llevarlo al circo. A todos les gustó el acto de los elefantes. Cuando llegaron a casa, Leo preguntó con curiosidad. Hay una cosa que no entiendo, abuelo. Cuando terminó el acto de los elefantes, estos fuertes animales fueron amarrados a una pequeña estaca. ¿Cómo es esto posible? Así es, Leo. Eso evita que los elefantes huyan. Hmm, entiendo eso. Pero ¿cómo es posible que una pequeña estaca detenga a un animal tan poderoso? ¿Quién no podría de elefante fácilmente jalar de la estaca y huir? Con un simple jalón arrancaría la estaca y quedaría libre. De seguro que sí, pero solamente si el elefante supiera que tan poderoso es. Leo, cuando el elefante es muy pequeñito, se le ata muy firmemente a una estaca. Por más intentos que hace tratando de liberarse, no lo logra, ya que aún es muy pequeño y débil comparado a la estaca de madera. Y un día, después de mucho intentarlo, se da por vencido. Y aún cuando ya ha crecido, él piensa que no tiene la fuerza para escapar. Y hasta cuando ya es un elefante adulto, no huye, porque no se da cuenta de su poderosa fuerza. Así te darás cuenta que la debilidad del elefante no está en su cuerpo, sino en su mente. Recuerda, mucha gente no se da cuenta de su verdadera fuerza, porque si fallan al primer intento, no lo vuelven a intentar. Nunca te des por vencido y vuelve a intentarlo. ¿Por qué vivir la vida como el elefante que no se da cuenta de lo poderoso que es?